¡Aleluya! ¡Aleluya señor! Y te strategy,ese un Danielle Y te strategy,ese unir2 ¡Aleluya señor! Pero que felicidad El nuevo año es poder de Dios El nuevo año es poder de Dios El nuevo año es poder de Dios De la comida y de los malditos Si por eso cae Dios Si, si, si Si, si, ¿voderme Dios? Si, si talento ¿Vo a mí? Daniel Toleramos Adiós Adiós Por el amor de Dios está Por el amor de Dios En toda la vida Esta vez está la tierra de iglesia Hay la libertad El Espíritu Santo de Dios Amigos 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 El Evangelio es todo el Señor 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 El Evangelio es todo el Señor